Revolcó en la prestación del servicio militar obligatorio. Iniciativa en el Senado pretende reducir el tiempo de servicio y establecer una amnistía para miles de remisos. El proyecto nace de la necesidad de acomodar a los jóvenes a la nueva coyuntura del país. Por eso, se planea disminuir el tiempo en la prestación del servicio. El que no es bachiller se ayuda a que termine su bachillerato y el que es bachiller se lo ayuda a que a través del SENA, en convenio con el SENA, pueda iniciar una carrera tecnológica o técnica. Obviamente, es que eso se debería implantar incluso desde ahora. Por lo menos aquí los chicos que están en el batallón guardia presidencial, ellos los tienen sin hacer prácticamente nada. Ya ellos están trabajando en un rato social los que están ahora. Otra opción en la que estaba pensando sería una especie de servicio ambiental, parques nacionales o cosas así. También plantea una condonación a multas de los remisos. Van a poder acercarse con esta amnistía y con un pago mínimo, no superior a los 120 mil pesos, arreglar su situación. Hay una amnistía, pero por lo menos yo no tengo legal, todavía no he formalizado esa situación, pues para mí me comprendría mucho poder legalizar mi situación militar. El proyecto establece un servicio social y un aumento en la bonificación mensual. Pasamos de menos de 80 mil pesos a más de 300 mil pesos. De ser aprobado este proyecto de ley se irá poniendo en marcha paulatinamente hasta su implementación total.